Este mensaje es para todas y todos quienes forman parte de nuestra lucha. Primero, este miércoles 5 de junio inician los conteos distritales. Ese es el momento real donde se revisan todas las actas de los centros de votación del país. En algunas casillas se han encontrado diferencias entre lo que dice el acta o la sábana de resultados de cada casilla con los datos contenidos en el PRE. Te pido por favor que tomes una foto de los resultados que están colgados donde votaste y que los compares con los datos del PREP. Si los números no cuadran, mándame un mensaje aquí en mis redes con la evidencia. Ten la certeza que ya está listo el equipo para el recuento en cada uno de los 300 distritos electorales y así asegurarnos que tu voto cuente. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas. Vamos a defender el voto de todas y todos de la elección presidencial, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Segundo, anuncio que he instruido al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes por la clarísima intervención del presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de recursos públicos en la campaña de Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado. Tercero, las acciones legales y electorales que hemos iniciado tienen como objetivo que se clarifique el voto de todos los mexicanos y que se evidencie todo lo que ocurrió en las elecciones. México no merece otra elección con la intervención del Estado y del crimen organizado. Cuarto, acompañaré a nuestros candidatos que resultaron triunfadores en la defensa de su victoria para que nadie se las quite. Y lucharé codo a codo con nuestros candidatos que están en elecciones cerradas para defender la voluntad del pueblo en sus distritos y municipios. Hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra constitución y nuestra libertad.